¿Qué tal amigos de Link Sinaloa? ¿Cómo están? El día de hoy nos encontramos en las playas de Ponce, en la sindicatura próximamente, municipio de El Dorado, municipio número 20 del estado. Y previo a la Semana Santa, quisimos echarnos una vuelta aquí a este balneario, que es bastante visitado por muchas personas, sobre todo de Culiacán, de la zona de El Dorado, Costa Rica, y de muchas personas que vienen a pescar, a bañarse, a pasársela relajado, y a disfrutar de la Semana Santa, de la tranquilidad, la paz, a comer, etc. Y quisimos compartirles este video, de cómo está en estos momentos este balneario, ubicado más o menos a unos 6-7 kilómetros de El Dorado, en la zona costera de este municipio. Comentarles que Ponce es una zona donde se ubican gran cantidad de granjas camaroneras, y desde hace cerca de 30 años aproximadamente, se construyó esta zona, esta zona de escolleras, y se abrió un canal de llamada, que es conocido así, es un canal de llamada donde se abrió parte de la costa, y se construyó pues este canal, que va directamente hacia la zona de las granjas camaroneras, ubicadas aquí, en la zona de El Dorado. Previo a esta Semana Santa, como pueden observar, ya mucha gente está viniendo a construir sus ramadas, a apartar sus espacios, hoy que es fin de semana, por ejemplo, viene mucha gente a pasar el día, a comer, a disfrutar, a descansar, y de una vez, empezar a apartar sus lugares, en este balneario, que es bastante, bastante visitado por miles de personas, durante toda esta Semana Santa, aquí en el municipio de Culiacán. Amigos de Lenín, si no lo, pues aquí nos encontramos casi, casi al ras del nivel del mar, y acá hay un chamacón, un pescador, un pescador que viene de acá, de la sindicatura de Costa Rica, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, a ver, hasta para acá, para que le muestras a la gente, ¿cómo te ha ido con la pesca el día de hoy? Pues, en la mañana fuimos a, a los tubos currugados, y agarramos un robalito chiquito, como de kilo, si acaso, kilo y 200 gramos, y fue lo único que hemos agarrado en todo el día. A ver, ha estado un poco mal la pesca, a ver, enséñale a la gente lo que ha sacado. Aquí no me ha sacado un pargo, como de 500 gramos, es a la casal, es amarillo. Ahí está, ¿y qué más? Este pescado es medio raro, que no sé de qué es. A ver, este pescado es medio rarón, ¿quién sabe qué especie será? Sí. Pero a mí se me hace que se va a ir de todos modos, a la fritanga, ¿verdad? Ahí está, está el pargo, ahí lo tiene, amarradito, está vivo ahí, y pues aquí sigue pescando, este muchacho, a ver qué, a ver qué atrapa ahí. Y así como, así como él, mucha gente se viene a pescar, sobre todo en las mañanas, y en las tardes, ahí está pescando con camarón, mucha gente se viene a pescar. Aquí es lo que es la escollera, que es donde los peces buscan la sombra, buscan este tipo de espacios, y como ven, el oleaje está un poco alto, está subiendo la marea, y así como ella, pues mucha gente se viene a pescar, que es uno de los, pues digamos, distractores, deportes, que mucha gente de aquí, de la región de Culiacán, viene aquí a este balneario, pues a practicar, y tratar de llevarse, un buen, un buen manjar, un buen pescadito, un robalito, alguna especie, que abunde por esta, por esta zona, alguna curvinita, etcétera. Pues ahí está, y así se está preparando, Ponce, para la Semana Santa, y hay algunas personas, que están llegando allá, a aquel, aquel sitio, ya otros vienen a pasar el fin de semana, y ya en unos días más, estará, Ponce, pues a todo lo que da, con muchísima gente, que vendrá a descansar, a pasar esta Semana Santa, aquí en el centro, de Sinaloa. Muy bien. Amigos de LEN Sinaloa, aquí nos encontramos, con nuestro amigo, Sergio Félix Santillanes, él es un, viejo conocido, de aquí, de la sindicatura, de El Dorado, este señor, queremos comentarles, que él, durante muchos años, ha sido el que ha, pues construido, construido, las palapas, las enramadas, donde la gente, te viene a vacacionar, amigo Sergio, muchas gracias, por atendernos, y platíquenle a la gente, usted, qué es lo que ha hecho, en los últimos años, para precisamente, en estas fechas, de Semana Santa. Bueno, aquí, en esta fecha, de Semana Santa, tratamos de brindarle, un buen servicio, al turismo, con una cota módica, rentándoles las cabañitas, y sobre todo, teniéndoles baños, muy higiénicos, para que los usen, el turismo, y, lo esperamos aquí, que vengan, y van a ser bien recibidos, ya saben, que año tras año, tengo clientes, que nos siguen, y están con nosotros. Ok, usted, hace estas enramadas, las rentas, ¿cuál es el modo, en que se hace, este negocio, el modelo de negocio? No, pues es particular, particular, sí, es particular, donde más bien, tratamos de darle, un buen servicio al turismo, con una cota muy módica, y que tenga una estancia, placentera, nos visitan mucho, mucho turismo, que trabaja en campos agrícolas, aquí se me llena, casi la mayoría de ellos. Ok, y en cuanto, por ejemplo, si alguien quiere, que nos está viendo, quiere venir, y contactar a don Sergio, aquí para rentarle, una palapita de estas, ¿en cuánto sale? Pues, Vindándole, todo lo servía, en 250 pesos, 250, que es una cota, muy módica, por día, por día, sí, porque nuestra familia, nos acompaña aquí, ellos disfrutan también, y nosotros, pues tratamos, de que la gente, tenga una sombrita, donde estar, y estar cómodamente sentada. ¿Se ha acercado el ayuntamiento, a platicar con usted, a hablar de este proyecto, que tiene, que es un proyecto, pues, que lo hacen nada más, por, por ahí, que entre el COVID, exactamente, pero no, que se hayan acercado, a nosotros, no. Perfecto, pues ahí está, él es, don Sergio, Félix, Santillanes, y pues aquí los espera, aquí en Ponce, durante estos días, de Semana Santa, con sus palapitas, que son construidas, de palitos, de lona, de palma de coco, ¿qué más le pone? Pues, pues nada más, hay una mesa, con cuatro sillas. Estas son las palapitas, que el señor Sergio, está construyendo, vean nada más, son palapitas, muy modestas, pero, para esta temporada, de calor, que se viene, pues son, bastante cómodas, frente a la playa, vean ustedes nada más, frente a la playa, en Ponce, y a un costado, de lo que son las, las escolleras, que le llaman, las escolleras, de las granjas camaroneras, ubicadas aquí, en la costa, de la sindicatura, de El Dorado, aquí, en Culiacán, todo esto, se pone, como dicen luego, full, lleno de gente, kilómetros y kilómetros, de gente, que viene, a descansar, a pasar, esta semana santa, aquí, en este balneario, de la sindicatura, de El Dorado, en el municipio de Culiacán, y que próximamente, también El Dorado, ya será, municipio, a partir de junio, de este 2024, amigos de LING, muchísimas gracias, y pues en semana santa, ojalá y podamos, visitar nuevamente, este tipo de balnearios, para que ustedes vean, como Ponce, es de los más visitados, por las personas, por los visitantes, por los paseantes, que buscan un lugar, pues muy tranquilo, aquí, en el estado de Sinaloa, muchísimas gracias, y hasta pronto.